El comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, anunció que la reconstrucción y el reforzamiento del multifamiliar de Tlalpán deberá de ser integral, por lo que se trabajará para que el inmueble también posea condiciones óptimas de drenaje, agua, luz y otros servicios. No es que reconstruyamos sus viviendas y que no tengan servicios, tenemos que dejar una mejor unidad habitacional que antes, expresó luego de que habitantes e ingenieros de obra reprocharan que sólo existía un proyecto para la estructura y no para los servicios. Caravito lamentó que la pasada administración no contempló todos los elementos para el tema de construcciones pues lo ha constatado en los recorridos que ha realizado en diversos inmuebles. CDMX serán 650 empresas las que construirán la CDMX, no es posible que sólo se hayan aprobado proyectos de reforzamiento de edificios. Y no se haya pensado en todo lo demás, recalcó, los habitantes, reunidos en Álvaro Gálvez y Fuentes, esquina con Tlalpán. En la colonia Coyoacán, solicitaron cinco subestaciones eléctricas, entradas de agua potable y alcantarillado, así como servicios de gas alumbrado público y la rehabilitación de los jardines dañados por los trabajos. Por su parte, el Comisionado para la Reconstrucción se comprometió a reunir para el próximo 2 de marzo a representantes de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, de Gas Natural, Teléfonos de México, TelMEX, de la Procuraduría Social, PROSOC, y de la Alcaldía para atender los temas. Asimismo, mencionó que habrá un ingeniero que mantendrá una coordinación técnica de todos los trabajos de reforzamiento y de la construcción del edificio 1C, pues cada uno trabaja con empresas distintas y con diferentes tiempos, lo que no puede ser posible. Los vecinos también se quejaron de problemas para recibir los apoyos para rentas, pues algunos pagos no llegaron este mes o bien existen imprecisiones en los nombres de las tarjetas al respecto. Cravioto recordó que el cambio de cheque a tarjeta fue para beneficiar a los damnificados y que se evitaran largas filas en el banco. Sin embargo, aceptó que hay algunos retrasos, pero estamos en tiempo para subsanar cada uno de ellos. CDMX serán 650 empresas las que reconstruirán la CDMX. CDMX damnificados del 19-S reciben plan de construcción CDMX tras 11 horas de plantón, damnificados se reúnen con Seimbau.